No, es que vengo a dar la vuelta, marico, porque está mierda Ok, creo que la rueda sí me dura La rueda creo que sí me dura hasta el final de la carrera, creo No te creo, no, creo que no llego, creo que no llego Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, si se puede, si se puede Danielito No, no, no No, no, no ¿Qué? ¡Emo! ¡Emo, puta! ¡Mamá, güero! ¡Dale, Danielito! ¡Dale, Danielito, joder! ¡Dale, Danielito! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡No es una! ¡No es una! ¡No es una!